Desde las civilizaciones más primitivas, el ser humano ha vuelto su mirada y su curiosidad hacia los astros en el firmamento, encontrando alguna conexión práctica y hasta espiritual con diferentes actividades y hechos de su existencia, que incluso en ocasiones le ha servido para estructurar prácticas en la agricultura, la navegación y el clima, entre muchos otros. Esa relación con los astros puede venir muy probablemente de nuestra época, que éramos cazadores-recolectores, que éramos tribus, nómadas, hace tal vez unos 10.000 años o más. Por eso en esa época la humanidad, que fue una sociedad muy agrícola ya con el tiempo, aprendió a medir los astros, a medir el tiempo y a hacer calendarios utilizando los astros. Entonces observar los astros era algo muy importante. Y en la tradición religiosa cristiana, los astros también aparecen. Tal es el caso de la relación entre la que llamamos estrella de Belén, que indicaban, según la tradición, el lugar del nacimiento de Jesús. Eso ocurrió, el fenómeno, en el imperio romano ocurrió el nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana. Para nuestra tradición occidental, el que le conocemos entre comillas como la estrella del niño es Venus. Y es por una razón. Venus es el astro, exceptuando el sol y la luna, es el astro al cual alcanza el máximo brillo visto desde la Tierra, tan brillante que puede verse de día, inclusive, como un punto brillante. Entonces en diciembre podrán pasar dos cosas, que es lo más probable, o que se vea al anochecer al oeste o que se vea al amanecer al este. Entonces la gente le dirá la estrella del niño. Sea cual fuere la explicación religiosa o científica, sin duda alguna cada diciembre esa estrella y su particular significado para la tradición cristiana, nos llaman a una profunda reflexión y evocan ese poder transformador y capacidad de hacer el bien que poseemos los seres humanos.